Uy, ¿qué pasó? Tenemos aquí un muñequito de color rosa y una luz artificial que si la apagamos pues esta es la luz del ambiente que tenemos y esta es la luz que nos ponemos con cuando ponemos la luz ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a cambiar la luz de sitio vamos a poner por ejemplo un reflector aquí, que no es más como un cacho de papel para ver cómo afecta la luz a esto y también cómo la posición de la luz afecta al muñeco al objetivo del luz La luz puede estar totalmente delante que lo probaremos y puede ir girando un poco Entonces, debajo del muñeco tengo aquí la tarjeta de blancos tarjeta de negros tarjeta de blanco todo es manual enfoque manual todo es manual Entonces, como referencia estoy utilizando el ojo izquierdo el ojo que está más cerca de la luz del muñeco para exponer Entonces, si esta misma luz la ponemos por ejemplo si la ponemos aquí delante pues la luz es muy fea aparte de ser muy fea es una luz plana Si estamos completamente atrás pues nos irá cambiando cuanto más atrás más dramática va a ser la luz esto es una luz súper dramática a ver, aquí la tenemos vamos a poner un reflector nos equilibra esta luz más adelante pasa si ponemos la luz un poco más atrás aquí, ¿eh? estos son luces que también a la hora de experimentar con la gente pues puedes crear una luz más dramática por ejemplo esta luz creo que está desenfocada al ojo y consigues un look muy muy misterioso donde estaba le pones un reflejo aquí delante sombra reflejo sombra reflejo también podrías poner una segunda luz esto para la fotografía también es interesante hacerlo con flashes pues ir haciendo todo alrededor para ir consiguiendo diferentes looks esto es un look se puede tapar una parte de la luz si queremos es experimentar con la exposición es que ahí arriba ya me está dando clip pero puedo subirlo podría subirlo o bajarlo hasta el punto que yo quiera ¿vale? vamos a cambiar la luz vamos a sobrarla en este lado que empieza a ser para a lo que hicimos antes vamos a ponerlo aquí esto lo suyo es hacerlo con la cabeza de una persona y lo vamos a notar mucho más diferente vamos a dar la vuelta entera a la luz a ver que look nos gusta más desde aquí hasta allí ahora vamos a hacer lo mismo con una luz un poco más difusa a ver si tengo un difusa algo para que como empezamos antes vamos a subir el diso un poco ahí también podemos medir la relación entre los dos con el monitor de colores y eso es lo más sencillo entonces esto es una foto demasiado plana a lo mejor pero bueno se lo va cambiando vamos a ponerlo atrás aquí detrás aquí detrás tiene buena pinta este ahí está atrás en todo subo un poco para ajustar la exposición y luego puedo bloquear partes de la luz arriba con una carta de línea negra abajo y va a jugar con eso muy interesante recomiendo hacer estos ejercicios una vez cada dos veces cuando te aburras lo vas grabando con una cara con un reloj con una pera con una fruta porque otro ojito va a tener unas reflexiones total y absolutamente diferentes y la luz le va a afectar diferente al ser negro pues va a tener otra reacción esa luz a lo mejor un objeto negro pues no queda demasiado bien una costura y una luz suave pues le da cierto ciertos reflejos si quieres objeto metálico pues sí que se beneficia de de todo tipo de de luces que les ponga de objetos de color claro que le pongas se beneficia también se beneficia si le pones un un objeto rojo por ejemplo aquí una cosa metálica pues le da una una cartera una cartera le da cierta luz y dice no voy a poner eso y probando los diferentes objetos pues bueno un objeto brillante tendrá otras otras reacciones a ver cómo queda esto a ver si tú nos enfocamos a ver si no se muestra no se muestra no se muestra esto es ir probando objeto metálico a ver si ahora por ejemplo aquí está cómo le afecta el reflejo para iluminar la marca enfocar la marca que son cosas que tienes que tener en cuenta son cosas que tienes que tener en cuenta uy casi cuando no va a faltar más que esa es otra vez la luz lateral ayuda mucho a sacar los relieves bajo aquí muevo y enfoco en fin vamos enfocando por aquí hasta donde nos guste y vamos experimentando mira cómo le afecta aquí el rojo me da un brillo rojo aquí se lo ponemos otro día con otras luces o con más luces esto ha sido una cosa rápida bueno hasta aquí lo dejamos colores y ejercicios para 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 meterse en ese mundo de las sombras y los colores porque están relacionados hasta luego